¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los desiertos también están De hecho, antes de empezar la serie Comencé un este A ver si había centros Pokémon O era un fallo de mi mod Y no, coño Que es que sí que hay O sea, es que hay Porque estuve en uno Estuve en un puñetero centro Pokémon Y aquí no hay ninguno Me cago en la cona Ya basta, ¿eh? ¡Basta, Pixelmon! Que quiero un centro Pokémon, ¿eh? O sea, por favor, Pixelmon Me cago en la cona En fin, vamos a ir por aquí ¡Oh, un Parash! Nivel 20 ¡Oh! ¡Ratata! ¡Eh, mi Ratata! ¡Ratata! ¿Qué haces fuera de sitio? Ven aquí, anda, guapetón En fin, vamos a ver Hay más caña de azúcar Pero bueno, tengo un montón de caña de azúcar Así que vamos a pasar Vamos a coger nuestro mapita Y vamos a ir para allá ¿No? Era... Para allá, más o menos Así que nada Corramos para acá Pero no sé Es que tengo bastante miedo No sé exactamente Dónde ir Ni nada Hay un Zubat ¡Ueh! Primer Zubat que veo Nivel 18 Saltamos Llego, bien ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡Oh, un Wisin! ¡La madre que me parió! Fijaos, fijaos Eh, ¿y esta? ¿Y esta luz? ¿Por qué? Porque hay luz aquí Y aquí está oscuro Y aquí no Y aquí sí Y aquí no No lo entiendo Pero bueno, mira Ahí veis un Wisin Nivel 46 La madre que me parió Que miedito En fin, vámonos de aquí Un Parash Un Kofin Un Venonat Perdón Y nuestro amigo Que es ¿Cómo te llamas tú? Hola, Michelle Nivel 36 Joder, hermano Joder, hermano En fin Un Poliwag El otro día vi un Poliwag El otro día ayer vi un Poliwag Así que nada Vamos por aquí A ver, que cargue un poco el mapa Y seguimos por aquí A ver, es que no tengo ni idea de dónde está Cago en la cola No quiero estar tampoco un episodio aquí entero Porque me voy a empezar a rayar la puñetera cabeza Y no quiero, eh No quiero rayarme la cabeza Hola No, me quiero rayar la cabeza Quiero encontrar un centro Pokémon Ya, por favor Por favor, tan difícil es encontrar un centro Pokémon ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Madre mía Se está dando un baño En las termas de no sé dónde Eh, Jimmy, nivel 5 Vamos a luchar con él ¿Por qué no? Dale, un Tackle Trapincha nivel 6 Ahora me saco un Geodoo Que me ha hecho un crítico, ¿en serio? ¿En serio me ha hecho un crítico? ¿De verdad? Dale, Pursuit Aunque no creo que le quiten mucho Pero vale Dale, con Hyperfang No le vas a quitar mucho Pero joder, es nivel 6 Vale, ya está Está muerto Un Slowpoke Ahora, dale un Quick Attack a ese Slowpoke Debe de morir De un golpe No Pero bueno, da igual Fight Y Quick Attack ¡Vamos! Muerto Ahí está Crítico ¡Sí! Ah, no ¿Qué le queda? Otro Ratatá Ratatá contra Ratatá Ahí está, Quick Attack No muerto Parece bastante curioso Que no mate mi Ratatá de nivel 16 De un golpe a ese Ratatá Pero vale Y por último un Pidgey a nivel 5 Venga Tackle Y ya está Ahora sí Y ya está, se acabó ¿Ya ha desaparecido el hombre? ¡Hombre! ¿Ha desaparecido? ¿Por qué? Ha perdido la conciencia O eso parece Tengo yo aquí Esto Así que Pilla de esto Hola Pilla de esto Pilla, pilla Y vale Y vale Seguimos por aquí No Era por ahí Vale Pues vamos por aquí Pues nada Conseguimos Seguimos por aquí Es que no sé exactamente Donde pueda haber un centro Pokémon Madre mía Eh ¿Dónde está el Bonguri? ¿Lo ha cogido el Bonguri? Aquí Vale Un Pidgeotto Bastante grande Un Gasly Es que no veo una puta mierda aquí O sea No veo una puta mierda Oh ¿Y esto? ¿Esto qué coño es, tío? Mira, mira Ha desaparecido Pero no sé qué cojones es eso, tío Eso tiene que Algo pasa con eso O sea, no sé exactamente lo que es Pero Si alguien lo sabe Por favor que me lo deje aquí abajo en los comentarios Porque no tengo ni zorra de lo que podría ser eso Y yo creo que sirve para algo importante Por lo menos, ¿eh? Por lo menos algo importante seguro Pero no sé para qué es De hecho lo he talado y ha desaparecido Así que no tengo ni idea A ver, es del mod seguro Pero no sé para qué servirá En fin Nada Seguimos por aquí En busca de El centro Pokémon perdido Que hay un montón de centro Pokémon Pero no veo ninguno De verdad De verdad Vamos a ver Ahí tiene pinta A ver uno No, no hay ninguno, tío No hay ninguno En serio ¡Oh! Flygon ¿El Flygon? ¿Ese es el Flygon, amigo mío? Flygon 48 Puede que no Que bug Por Dios Pues nada Ahí ¿Y esto? ¿Por qué aquí hay? ¿Por qué aquí hay piedra? ¿Alguien me lo explica? No lo entiendo Hay arena Agua Piedra Hierba Es que no No sé exactamente Ni dónde estoy Sinceramente No sé si estoy repitiendo el sitio Si voy al mismo lado Es que no tengo ni idea Pero bueno Por aquí Eso es la jungla Pero nosotros Fuimos por la jungla Pero no sé si sobrepasamos la jungla O sea No sé exactamente Si fui por aquí o no Pero bueno Vamos a seguir por ahí Que por ahí seguro que no fui Así que No pasa nada Pues nada Vamos a ver Dónde habrá Un centro Pokémon En serio Ya me estoy rayando la cabeza O sea Ya fuera bromas Esto es un cachondeo Que no me gusta un pelo O sea A mí el propio juego Me está trolleando Porque llevo dos episodios aquí Un episodio y medio Intentando buscar un centro Pokémon Y no hay ninguno O sea Es que La madre que me parió De verdad Encima me caigo Encima me caigo A ver Ah Ahí está Ah 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 Ya Vale Corre ¿Qué coño suena? ¿Qué coño suena, tío? ¿Por qué? ¿Quién se está suicidando? O sea No lo entiendo ¿Miltank eres tú? Ah Ha callado ¿Quién se estaba rajando las venas? ¿Quién se rajaba las venas? Coge este bongori azul Ese bongori azul nunca lo había visto Un miltank a nivel 9 Vamos a ver Quiero luchar con ese miltank A ver si puedo con este miltank Ven miltank A ver Hiperfang Vamos Oh Le he quitado la mitad de la vida Perfecto Hiperfang Oh No le he matado pero casi Quick attack Sí He matado el primer miltank Sí Los miltank Han dejado de ser inmortales Bien 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 Me cago en la cona Por fin No me ha dejado No me ha dejado comida Le heja de perra Puta vaca de mierda No me ha dejado comida ¿En serio no me ha dejado comida? ¿Qué dices? Puta broma Tete Puta broma En fin Yo creo que vamos a dormir Así que vamos a hacernos una cama Vamos a dormir Y sí Vamos a hacernos una cama Porque Paso de estar aquí de noche otra vez Porque paso Paso Encima me apetece una Una fapin Así que fap 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 Y vámonos Vamos a ver Llévate la mesa de crafteo Como siempre Y vamos a ver por aquí Que de día siempre se ve mejor Hay otro bonguri verde Pero bueno Cógelo por si acaso Ahí está Maldita los bonguri salen disparados Pero disparados Disparados A ver que los parió Otro bonguri azul Venga sí ¿Por qué no? ¿Y aquí qué coño hay? Una cueva con un montón de carbón Vamos a coger el carbón Por si acaso Por si acaso me quedo sin carbón y tal Pues ya tengo Así que Vamos a ver que hay un buen sitio Para coger carbón Así que no pasa nada Perfecto Ahí está A ver A ver Que me molesta esto Vale Vale Ah que no puedo coger carbón Pues que voy a tirar Que tiras Fola Que tiras Que tiras Que tiras Arena Vale Arena Tírala Vale Bien 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 Y bien Nivel 20 ya eh Fuera broma Nivel 20 Esto ya no es ninguna broma Tener nivel 20 A ver ¿Eso qué es? ¿Qué coño es ese? Oh un Metang Un Metang Buen Pokémon Metang Que evoluciona Metagross Y el Pidgeotto Que va a morir No Madre mía Pidgeotto El Pidgeotto Enano que se buguea El Pidgeotto Bugueado Así es como lo llamaron eh Pidgeotto Pero no vueles Que quiero luchar contigo Venga dale Hyperfang Ratata San attack Hyperfang Ha fallado Vamos Sigue con el Hyperfang Madre Está fallando los ataques Me cago en la cona Ahí está dale Y Ha desaparecido Ha huido ¿Por qué ha huido el Pidgeotto? Eh Pidgeotto Venga Se ha recuperado la vida entera Me cago en la cona Este puto Pidgeotto Bugueado De mierda ¿Qué coño es eso? Oh un Solrock Wow Fijaos Fijaos que bonito Madre mía Que rayada Fijaos Precioso el Solrock Vamos a poner nuestro Kilava el primero Ahí está nuestro Kilava Ahí está Que hola Kilava Vámonos Y un Mill Tank Y un Mill Tank Nivel 9 Ah que quieres luchar Mill Tank Pues vamos Rueda Fuego No le he matado de un golpe Pero si de dos Rueda Fuego Y ese Mill Tank Muerto Y mira Ah bien Me sale esto Me ha dado De este Que vamos a quitar La caña de azúcar Y vamos a coger esto Que esto sirve bastante Sobre todo para lo que quiero hacerlo Es para hacer cuadros Que con la Con eso si que se pueden hacer cuadros De los que yo quería No de los que me salieron Hace dos capítulos Creo Así que perfecto Oh que susto me he pegado Digo Que coño es eso Y es un puto Raidon Hola Raidon Oh No Numel Así bueno No Corre 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 Kilava Kilava escapó ¿Dónde está el Raidon? Ha desaparecido Que coño Ah no está aquí Mama Mama Puto Raidon Oh Oh A mi no me grites Raidon No me grites Que nivel eres 42 Me das igual Raidon Que seas nivel 42 No te den media vuelta Cuidadito con Fola Cuidadito con Fola En fin A ver ¿Dónde cojones está el puto centro Pokémon? Me estoy rayando Pero no sabéis cuánto O sea esto es algo anormal ¿Dónde cojones está el puto centro Pokémon? Tío De verdad A ver debería ir para allá Y no para allá Pero es que tengo Tiene más pinta de haber más Centro Pokémon por aquí Que por allí Pero vale Mierda Me caigo Vamos A ver Vamos a subir a un sitio alto Y vamos a poner la renderización Aunque vaya un poquito más petado Pero vamos a poner La render Vamos a ver Opciones Ajuste de vídeo Render Al 32 por lo menos Al Far 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 64 Se va a petar Esperemos que no se pete Esperemos que no se pete Por favor Vamos a ver Dios Centro Pokémon Centro Pokémon Quiero un puto centro Pokémon No hay ninguno En serio Es que no me lo puedo creer O sea El puto Este juego me trolea Un magmar ¿Dónde hay centro Pokémon Tío? Yo Me huele de que es por ahí Que por ahí tiene pinta De haber centro Pokémon Por ahí Pero el mapa me dice Que mejor por ahí Así que Es que hay un montón de árboles Y ahí va a ser imposible A mí me huele que va a ser por ahí Así que Vamos por ahí O sea No Ya me estoy rayando chicos Ya me estoy rayando Así que vamos a coger el creativo Y que le den por el puto culo A todo el mundo Game mode Cero ¡Ah! Mierda Que es el uno Paya puto grito Que he dado Porque soy imbécil Coño vamos A ver Vamos a ver Aunque vaya un poquito más petado Quiero un puto centro Pokémon Y es que no lo encuentro No lo encuentro Tío Vamos a ver Y encima Como soy imbécil y he dormido He cambiado el puto cambio de respawn Y ahora si muero Espero que no ¡Eh! Tauros Vamos a ver los Tauros Coño Que me caigo Mira mira los Tauros Que bonitos eh Que se están peleando ahí Como si fuesen Venaos El venao El venao A ver Vamos Seguimos por aquí Eso es un Arbok Un Arbok Más mil tanks Pero ni rastro de los centros Pokémon La madre que los parió ¡Eh! Esto quiero cogerlo Esto si quiero cogerlo Vamos a poner Game Mode Cero Esto si quiero cogerlo Así que vamos a cogerlo Porque esto lo quiero Madre mía los Ratat Así que se matan entre ellos Por Dios Los Pokés se matan entre ellos Mierda Así que no tengo sitio A ver que quito Arena coño Quita arena ¿Para qué quiero arena? Así tengo ya un montón Vale Seguimos con nuestro Game Mode Uno Vale Vamos A ver Se ha petado Se peta Madre mía Que lagazo me ha pegado El puto juego Por ahí tiene pinta La verdad De que ahí va a haber algo ¿Verdad? Por ahí tiene pinta Pokéball Que no voy con ella No voy con ella Perdón Centro Pokémon Pero Es que tampoco Tampoco eh ¡Oh! Un Fearow Un Fearow Contra un Rhyhorn Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía Si es que estoy ya para allá Si es que me he equivocado Si es que me he equivocado En fin Da igual Ya el mapa no nos sirve Ya el mapa Nos sirve de poco Pero vale A ver Madre mía tío ¿Esto qué es? ¿El puto Polo Norte? ¿O qué es esto? Esto es el Polo Norte No hay más O sea no hay más Polo Norte Mira 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 O sea ahí Está normal Había un desierto Y ahora pum Toma Que no hay nieve casi eh O sea que no hay nieve O sea estamos Vale que es normal Que ha venido una ola de frío Y tal Pero joder Tanta nieve en serio Vale parece que desaparece Por ahí Y ahí Tío en serio O sea no hay un centro O sea en serio ya Ya en serio Ya hablando en serio Para la gente que haya jugado este mod Esto no es normal O sea no es normal Que haya ningún puto centro Pokémon por aquí Es que digo Joder que esté cerca Yo que sé Imaginaos Que digo no voy a hacer la casa Hasta que encuentre un centro Pokémon Episodio número 11 Y todavía no tengo casa O sea ya lo digo O sea es que esto no es normal O sea pero esto que es Agua Pues nada Pues esto Es super guachi ¿No? Guachi Regguete guachi A ver Voy a estar dos minutos así Y si no O sea Voy a estar en este episodio Y como no encuentro en este episodio Un puto centro Pokémon Os juro que no vuelvo a buscar Un centro Pokémon más En mi puta vida eh O sea os lo juro ya en serio O sea es que esto que es Esto es una maldita broma De Pixel El mod del creador del puto mod Mira un Hitmonchan Para la gente que no lo haya visto Pues ahí lo veis Es un machote Si parece una persona normal y corriente Que te caes Un Lunatun ahí También lo veis Otra jungla Que no voy a cantar la canción de la jungla Ya la canté en el episodio anterior In the jungle The little jungle Tiroriroro A ver de que peli es esta canción Como no me lo digáis Merecéis morir eh O sea merecéis morir En la jungla Es en la jungla No es que no me das en español Pero bueno vale No pasa nada eh En serio tío Esto es muy fuerte Esto es demasiado fuerte Esto es demasiado fuerte Entre los bugs Que son oscuros Que me dan miedo Entre un Pokémon Un Bulpix Eh un Bulpix Hola cariño ¿Qué tal? Ahí lo veis también Este es nuevo Vale Pero sigamos ¿Eso qué es? Ah siguen los Metangs Nivel 40 Madre mía Esto es demasiado serio ya Madre mía Como encuentro el centro Pokémon En este episodio Me voy a montar una fiesta Que no os lo vais a creer eh O sea esto es anormal Pero anormal O sea es que no No tiene ningún tipo de sentido esto O sea Ya sé que estoy perdiendo episodios Pero chicos es que Esto no es normal O sea Debería de encontrar un puto centro Pokémon Y es que no encuentro ninguno Y es que me voy a empezar a cagar En la cona ya eh O sea ya me voy a empezar a cagar Realmente en lo que viene siendo La cona de las conas Pero bueno Fola tranquilízate Fola tranquilízate por favor No te cagues todavía ¿Eso qué es? Ah un Voltor o Electrode Claro esto está perdido Fíjate me he ido para arriba Ya me dirás tú Ya me dirás tú Madre mía Esto esto era normal Esto no es normal tío O sea Por favor Por favor Por favor Que puta broma ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Un vidril Un vidril enorme Pero enorme Este mod No tiene centros Pokémon Voy a llegar a esa conclusión O sea En el mapa anterior Antes de hacer la serie Que digo bueno Voy a probar a ver si va todo bien Va todo perfecto Tal cual Si puedo grabar bien ¡Pum! Encuentro un centro Pokémon Madre mía La reunión de Magikarps Y ahora En este mod Que es donde O sea en este mapa Donde encuentro O sea donde Empiezo la serie La grabo Fin fin O sea y todo fenomenal Pues nada No encuentro un centro Pokémon La broma Se está acabando La broma se está acabando No quiero más bromas Encima un puto himno De mierda Por ahí Toma por culo los himnos Ojalá se extingan Me cago en la cona Es el peor Pokémon de la historia Y ahora solo mar Solo mar Con una isla De mierda Donde no hay nada Esto es muy fuerte O sea ¿En serio no hay Ni una puta isla por aquí? O sea ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿Ni una puta isla? Ah Ah Ahí sí Ahí hay una isla Ahí a lo fondo ¿No? Con nieve Verás Como voy a llegar a mi casa Lo estoy viendo Estoy viendo Que voy a llegar a mi casa Vamos Esto huele a centro Pokémon Esto huele a centro Pokémon Que flipa Ya veréis Ya veréis Oh El rey Digo El rey cadabra Estaba ahí Digo el rey cadabra No hombre Se hace de noche Pues nada Que está un episodio aquí Buscando centros Pokémon Y no hay ninguno Imaginaos que no me pongo el creativo ¿Qué hago? Nada Pedir un episodio Y ya está Que lo he perdido igualmente Pero bueno Es más que nada Para que veáis La puta mierda esta O sea Deberían hacer los más abundantes Los putos centros Pokémon De verdad Es que no hay ninguno Tío Es que No sé Es broma Tío Es una broma Es una broma Del mod Que ha hecho Fola Fola Con centros Pokémon No, no, no Aquí Fola Tiene que ser difícil Debe ser difícil Imposible Con toda la polla Ahí en el teclado En plan No, no, no Y ya está Esto es muy fuerte Esto es demasiado fuerte Y lo mismo Me he saltado Un centro Pokémon Algo Lo mismo Estoy ciego Y no lo he visto Pero creo Que no es el caso Chicos Fijaos Si es que me estoy Acercando a casa Vamos por aquí Y por aquí Por lo menos Vamos de camino a casa Más o menos Por ahí Vamos por aquí A ver A ver si vemos Alguno Pero Lo veo bastante chungo ¿Qué queréis? Joder ¿Esto qué es? ¿Una entrenadora? Ah no Es un Hitmonchan Joder Digo ¿Una entrenadora? ¿En serio? No 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 Corre Corre Quilaba Que estoy en el creativo Por Dios Quilaba No Va a morir Va a morir Quilaba Vas a morir No Escapó Sí Adiós Hitmonchan Hasta nunca Es un magmar Ahí hay otro poke Y el centro poke Tiene que estar por aquí Decidme que sí Decidme Oh Oh Ah pero Aquí ya he estado Fijaos No sé si acordáis de esto Digo Eh ¿Por qué está iluminado? Tal igual Y es por esto Por esta mierda O sea que estoy al lado de casa Vaya O sea Pues nada Míralo Estoy al lado de casa Y qué Y qué pasa aquí O sea es que No lo entiendo Era una puta vuelta entera Y no encuentro nada De verdad Supongo que La parte oeste del mapa No habrá un centro pokemon Supongo Que habrá Una parte del mapa Del este Donde sí habrá algún centro pokemon Porque aquí Como os digo Aquí solo hay árboles Y aquí no hay una puta mierda De nada Pero de nada Si espérate que encuentre mi casa Porque mi casa Porque mi casa Mi casa ¿Eh? Ah Mírala Oh Que no hombre Que es un poblado Si es que Casas no Poblaos sí Casas No Poblaos Claro que sí Me cago en la madre Que me parió Pues nada Vamos a quedarnos aquí No Negro and female No Escapa Escapa Vale Vamos a dejarlo aquí chicos Vamos a hacer un game mode Game mode Eh Cero Sí Vale sí Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Mañana Vamos a casa Bueno primero visitamos evidentemente esto Que no sé que es lo que habrá Si será del mod O no será del mod No lo sé Pero esperemos que sí por lo menos A ver A ver que es lo que hay O por lo menos Pillamos a ver Que es lo Los elementos que hay ahí O por lo menos hay algún diamante O yo que sé A lo mejor ¿Quién sabe? Así que nada Lo siento por el capítulo de hoy chicos Pero me sale fatal Porque A ver vamos a dormir Porque quiero Hablar Cuando es de día Así que duerme aquí Al lado de De un campo O sea al lado de un pueblo ahí Duermo ¿Por qué? Porque sí A ver Vamos a ver chicos A ver Que os hablo así Mejor así ¿Verdad? A ver vamos a poner La distancia donde lo tenía antes Lo tenía a 16 Puede ser No lo sé Pero bueno vale Da igual No sé yo si lo tenía a 16 Creo que lo tenía a más Pero vale En fin Da igual Así va mejor En fin Que lo siento mucho Como os digo Por el episodio de hoy De verdad Pero es que Quería encontrar Un puñetero centro Pokémon Y sabía Y vamos Había un 90% de posibilidades De encontrarlo en el creativo Y digo bueno Por lo menos Juego 10 minutos Sin el creativo A ver si lo encuentro Y si no Pues ya fuera broma Y cabreándome en serio Porque es que me estoy cabreando Ya en serio Me pongo el creativo Y empiezo a buscar Un puto centro Pokémon En condiciones Y por lo menos Hemos dado con esto De aquí Que bueno No es un centro Pokémon Pero por lo menos Creo que puede estar entretenido Y puede estar bien Así que esto ya lo visitaremos En el episodio siguiente O sea mañana Así que Nada chicos Venga darle like Favoritos Y todo Todo lo demás Dejar un comentario Como siempre Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós